Pero que ha pasado hoy mamita querida, que ha pasado hoy en este estadio, en este estadio hermanito, otra noche mágica en el Santiago Bernabéu, donde sucede lo imposible, donde sucede lo inimaginable, donde nunca se deja de creer, donde nunca se deja de luchar, un estadio que hace temblar a cualquier rival, simplemente el Real Madrid, simplemente. El Santiago Bernabéu. Otra noche épica, otra noche inexplicable, no lo trates de entender, no trates de comprenderlo, simplemente siéntelo, disfrútalo, vívelo, no sé hermanito porque yo no soy hincha del Real Madrid, que envidia de la buena a todos los madridistas, la verdad, no soy hincha del Real Madrid, pero el Real Madrid me hace suyo. Sí, y antes de seguir hermanito, te voy a recomendar la aplicación que yo siempre te recomiendo, OneFootball, sí, tu mejor aliado, para ver los partidos del deporte más bello del mundo, que es el fútbol por supuesto. Aquí te muestro la interfaz, aquí podemos ver inicialmente las top news, que son las noticias al instante, lo que está pasando en el deporte Rey. Seguimos con los partidos, aquí podemos ver, tú seleccionas tu liga y equipo favorito, y aquí puedes ver el resumen, los eventos de cada compromiso, quién hace un gol, a quién le sacan amarilla, cuáles son los cambios y cada minuto. También las alineaciones, las estadísticas, mejor dicho, todo papi, absolutamente todo. También tiene una sección donde puedes ver resúmenes, resúmenes de algunos partidos, resúmenes de algunas entrevistas y mucho más papi. Selecciona tu equipo y liga favorita, repito, y a disfrutar del deporte más bello del mundo, con OneFootball, absolutamente gratis, el link de descarga está en la descripción de este video, ves, y descárgalo, ya. Y ahora sí, sigamos hablando del Real Madrid, del Santiago Bernabéu, y de la UEFA Champions League. Si otra noche de película, el Real Madrid pasó de perder 1 por 0, a ganarlo 3 por 1, se hablará mucho tiempo, será inolvidable la verdad, esta revancha de semifinal de Champions League, en el Santiago Bernabéu. ¿Y por qué? Porque los ingleses tenían todo bajo control ganando 1 por 0 con gol de mares, haciendo que la serie esté 5 a 3 a su favor. Pep Guardiola ya se creía el ganador, hizo algunos cambios que no tenía que hacer, pero bueno, ¿qué iba a pensar él que esto iba a suceder? Solo faltaban los 6 minutos de reposición, hasta que Rodrigo Góez se enojó y metió 2 goles en 2 minutos, el primero al 90 y el segundo al 91 para darle vuelta a la serie. Y por supuesto, llevar el partido a los 30 minutos de tiempo extra. El milagro, la hazaña, la épica, lo que hasta unos segundos atrás era imposible, sucedió. Y porque es que claro, el Real Madrid tiene más vidas que un gato, y pues después apareció su gato, Karim Benzema. Al francés le hicieron una falta tonta en el área, el árbitro no lo dudó, penal, y así lo ejecutó Karim. Y sí, como viste, Karim puso a vibrar, puso a temblar al Santiago Bernabéu, puso el marcador 3x1 rompiendo la diferencia y poniendo al merengue en una nueva final de la UEFA Champions League. Y te lo digo hermanito, no es la táctica, no son los planes para el Real Madrid, el fútbol son segundos. Esos segundos en los que te descuidas y te roban la cartera. Son unos pillos, son muy listos, se llevan por delante todo, no tiene explicación. Como la vida, que no se explica, se vive. Miren esta imagen cracks, miren esta imagen, este es el preciso momento en donde el Manchester City pierde la semifinal. La salvada de Mendy en la línea tras el remate de Grealish sin, 3 minutos después, llegó el primero de Rodrigo. Miren esta imagen, minuto 91 y Pep Guardiola no podía creerlo. Tenía el partido en sus manos y se le fue de repente. Oye hermanito, se descubrió un gran defecto de Guardiola, no sabe cerrar los partidos. Vuelve y te digo, no trates de entenderlo, no trates de comprenderlo, no tiene explicación. Los reyes de España, los reyes del mundo, los reyes de Europa, el Real Madrid es incomparable. Y te lo digo, hinchas de Liverpool, les digo cuál es la ventaja de ustedes en París, que en París, el Real Madrid, que a París el Real Madrid no se va a poder llevar al Santiago Bernabéu, en donde pasa lo imposible. Fue tan impresionante lo del día de hoy del Real Madrid, que hasta el mismo Messin reaccionó tras el gol de Karim Benzema. Que sí, que sí, esta semifinal no pasó inadvertida para Lionel Messin, quien estuvo atento a todo lo que sucedía en el partido desde su casa, viéndolo por televisión. Esto fue lo que pasó mientras Sergio el Kun Agüero se encontraba mirando el encuentro en stream junto a Carlitos Tevez por la señal de Star Plus. La pulga le envió un mensaje a su amigo para hablar sobre el juego. Fue lo que le escribió Messi al Kun, quien lo leyó en vivo con sus seguidores. Escribe Leo, boludo. Dice Leo. Dejate de joder, boludo, me hice. No puede ser. Es una locura, boludo. Y sí, 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 hermanito, fue la reacción de Messi ante este Real Madrid ante Karim Benzema. El mismo Messi no lo podía creer, diciéndole al Kun, hombre, tienes que estar bromeando. No puede ser, no puede ser lo que ha hecho el Real Madrid. Sí, Messin. Sí, Lionel. Este fue el Real Madrid. Entre otras cosas, escuchemos lo que dijo Pep Guardiola muy serio luego del partido. En el 89 no creía que lo teníamos, pero pensábamos que lo teníamos cerca. Que más dan, felicitarles y a Liverpool y que sea una buena final. En la prórroga no se ha jugado. Ha habido muchas interrupciones. Ay, pebe, pebe, pebe. ¿Qué le podemos hacer? Te confiaste, la verdad, hay que decirlo. Y terminaste pagando. Y hermanito, aprovecho para enviarles saludos a algunos suscriptores que escribieron en el video de ayer, que comentaron el video de ayer, del Liverpool de Lucho Díaz. Un saludo para José, para José Firalla, para Dani Miles, Dani Miles, para Luis de Jesús, Cibrian Polanco, también para Hugo López, para William Claros. Un saludo para Dora Piedraíta, para Sebastián Aranda, para Peralta. Un saludo para JTA. También para, a ver, para Antonio Pais, para Samuel Mazanava, para Juan Luis Ordóñez, Héctor Jaime Alejandro Félix. Viejo, la neta, qué buen contenido, informativo, te avientas. Yo me tuve que ir al segundo tiempo y quería saber quién era el MVP del partido. Pues muchas gracias, hermanito. Un saludo para Juan Reynado. Alda le cambia la voz cuando hay futbolistas colombianos en la final de la Champions. Sos un crack. Ale, igual siempre antes de ir a dormir, miro a Alda, tu irán. Qué lindo, pero qué lindo, Ale. Gracias, hermanito. TV Castillo y hermanito, pues nos vemos en un próximo video. Chao.